Ve profundo, dos, más profundo, más profundo, tres, profundo, ve muy profundo. Ve ahí, a ese momento donde te ha llevado tu mente interna y platícame, ¿qué estás recordando ahí, Marta? ¿Eso que recuerdas es de día o es de noche? Percibe. Parece de noche. De noche. De noche. ¿Y ahí dónde estás? ¿En la casa, en la calle? Siente, ¿dónde estás ahí? No sé, mujer. Contacta con esa tristeza, vea su origen. ¡Dónde estás! No sé, mujer. No sé, mujer. Por oscuridad ¿Y qué te entristece? ¿Qué te entristece? Vea el origen de esa soledad, búscalo Tu mente interna te lleva ¿De dónde se origina? Puede ser en la niñez Puedes ir hasta el vientre materno Cuento adultez, ve ahí Voy a contar del 1 al 3 Y de manera natural y automática llegarás a ese momento 1, 2, 3 Ya estás ahí Y dime qué estás recordando Lo primero que llegue Sin razonarlo Sin organizar las ideas Cómo va llegando Justo así ¿Qué llegó ahí? Todo oscuro Te voy a hacer una pregunta Y aunque parezca rara Lo primero que llegue a tu mente Me dices que es ¿Sientes que atentaste contra tu vida? Lo primero que llegue No, no, no No, no No atenté Si no, Val Lo pensé No, no Pero sí lo pensaste Muchas veces Bien, pues ese es el resultado Lo escondí ¿Te perdonas por haber pensado muchas veces eso? ¿Te perdonas? Sí Desde lo más profundo de tu corazón, Martita Perdónate Por haber pensado la salida más fácil Y la más difícil Pon ahí en tu corazón ese perdón Ponlo ahí En tu corazón y también en tu cabecita Y ahora ahí Puedes sustituir ese pensamiento Por algo bonito Puede ser la foto de tus nietos Un atardecer bonito Unos rayos de sol Un amanecer del mar Y respira profundo Esa tranquilidad Esa tranquilidad que hace tanto tiempo no llegaba a tu vida Respira, siéntelo Y ahora vamos a otro momento Otro momento Otro momento que hubiera afectado De ahí Uno Ve un momento en tu vida Difícil Alguna tristeza Un comprensión Alguna soledad Ve ahí Cuéntame esa escena Uno Dos Tres Cuéntame esa ¿Qué está sucediendo ahí? Y creo que Nadie me comprendía Lo que yo quería lo que yo deseaba, lo que a mí me gustaba, nadie, ni mis hijos, ni él, nadie, nadie. Ve a ese momento, justo a ese momento, preciso, en ese momento preciso, y cuéntame, ¿en dónde estás ahí y qué está sucediendo? Todo, todo es una, una, como una confusión, no sé, todo está mezclado, todo está, todo está así, como, no sé, es una, una confusión, ¿sabes? Bien, 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 observa y aprende, de nadie. Ahora vamos a escoger, de toda esa confusión, una imagen, un recuerdo, una sensación, la primera que llegue, una, la primera que llegue, dos, tres, esa que llegó, cuéntame, ¿dónde estás ahí? ¿Dónde estás ahí? Mi casa. ¿Dónde estás ahí? No estoy en mi casa. ¿Ahí es de día? No, es de día, yo no veo, no veo, qué sabe, día, es de noche. Ok, es de noche. ¿Y qué estás haciendo ahí? Estoy en mi cuarto, mi cuarto. Estoy en mi cuarto, estoy en mi cuarto, estoy en mi cuarto, estoy en el cuarto, ajá. Como siempre, sola. ¿Estoy sola? Sola. Uh-uh. Llorando. Estoy llorando. ¿Estoy llorando? ¿Estoy llorando? Sí. 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 Casi siempre me la pasaba Llorando Y dime de qué estás llorando ahí ¿Por qué lloras ahí? Por lo mismo Que nadie me comprendía Nadie me comprende Lo estás haciendo muy bien Ahora vamos a buscar Otro momento difícil Alguna escena Algún recuerdo Lo primero que llegue a tu mente Uno Algún recuerdo Dos Tres Y dime qué llegó ahí Martita No recuerdo cuánto Recuerdo que A José que estaba No estaba Gritándome Regañándome José me está regañando Me grita Me grita Ajá No sé Hay una mirada Demasiado Demasiado Así como De odio ¿Su mirada es de odio? Sí Ajá Mucho odio Mucho odio Mucho odio A mí Mucho odio Así Ahora Observa Sus ojos Y retrocede En el tiempo A ver A dónde Te llevan Esos ojos Puedes ir Más Atrás Más Atrás Retrocede En el tiempo Ve allá atrás Con esos ojos Ahí en tu mente Ve atrás Ve atrás Retrocede El tiempo Uno Vamos a ver Dónde inicia Esa mala relación En esta vida O en otra Ve más atrás Si el universo Lo permite Que así sea Más atrás Uno Retrocede Retrocede El tiempo Dos Tres Y dime ¿Qué está pasando ahí Maldita? ¿Qué llegó a tu mente? No 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 Bien Ahora regreso al momento Donde Donde este José Te está Viendo Con todo ese odio Y dime ¿Qué te está gritando? Te lo tenía Enfadado 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 Súper Súper enfadado Bien Ahora yo voy a contar Del uno al tres Y permites que se exprese A través de tu mente Y de tu boca ¿Lo quieres hacer? ¿Permites que se exprese? Sí Bien Contaré del uno al tres Quiero hablar con José Uno Dos Tres Cambia José ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué le gritas así a Marta? Lo primero que llegue Martita Pareciera que tú lo estás pensando Así Lo primero que llegue José ¿Me puedes platicar Tu versión de los hechos? No sé lo que le digo ¿Y qué es lo que le dices Que no hace? No sé lo que le digo ¿Quién puede? Que no hace lo que quiere Pues claro Porque es una mujer adulta independiente Aquí Se hace No te digo Pues ni que fuera tu hija José No es tu hija Es tu esposa La quieres mandar Igual que una hija Eso es lo que ella me dice Eso es lo que ella me dice Lo que ella me dice Ella la vio mandar Como si fuera mi hija Claro Porque una mujer independiente También opina Y también dice No Y una hija No Una hija siempre obedece Porque así es Si siguen así las cosas Van a terminar mal José 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 ¿Le quieres pedir perdón a Marta? Por tratarla como una hija Por tratarla como una hija Nunca lo hagué Nunca lo hizo José ¿Le quieres pedir perdón a Martita? ¿Lo quieres hacer o que el universo se encargue? ¿Le quieres pedir perdón a Marta? Está bien, está bien Entonces que el universo se encargue Martita ¿Quieres perdonar desde lo más profundo de tu corazón a José? Tanto error Tanta violencia Perdonar Perdonar no significa estar de acuerdo Perdonar no significa salir corriendo y ser su amigo Su amiga Perdonar no significa regresar con él A esa violencia y ese maltrato Perdonar significa liberarnos Martita Martita, ¿te quieres liberar? Martita, ¿te quieres liberar? Sí 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 quiero liberarme Quiero, quiero Sí quiero Lo perdón Sí quiero, sí quiero, sí quiero Sí quiero Sí lo perdón 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 Yo me lo perdón Lo que me corresponde Lo que me corresponde Lo que me corresponde dale a José lo que le corresponde que se lo lleve y tú también llévate lo que te corresponde lo que te toca todos tenemos algo de responsabilidad también solo toma lo que te corresponde hoy me libero de ti y te libero de mí ya le dijiste y dime qué hace ahora que le estás diciendo eso qué hace ahora que has perdonado a José ¿me quieres entregar esa tristeza de tantos años? bien, le pósitela ahí en mi mano depósita esa tristeza ahí depósitala ahí y yo me la llevo ponla en mi mano ya no hace falta hoy cerramos un ciclo ¿quieres cerrarlo hoy? sí bien ahora observa siente cómo estamos sacando ese dolor ya no hace falta lo puedes dejar pasar nos estamos llevando ese dolor no lo estamos llevando estamos sacando ese dolor ya no hace falta hoy se cierra un ciclo lo estamos sacando lo estamos sacando fuera ahora pon cosas lindas ahí donde estaba ese dolor pon cosas lindas en ese espacio que ocupaba ese dolor pon cosas bonitas independencia seguridad alegría sonrisas 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 quiero mi alegría amor mucho amor mucho alegría mucho amor mucho amor bien alegría pon eso ahí pon eso ahí alegría amor por muchas sonrisas por muchas sonrisas mucha paz ahora si el universo lo permite Martita Martita pregúntale a tu hermano si está bien en donde está a tu hermano ese que falleció pregúntale si está bien ¿qué te dice tu hermanita? dice que sí dice que sí mi hermano pregúntale si está en la luz pregúntale si está en la luz ¿cómo se llama él? Elías bien ahora déjame hablar un momento con Elías para preguntarle por qué está ahí permite que se exprese para que podamos ayudarlo 1, 2, 3 cambia Elías ¿qué te impidió ir a la luz? Elías Elías tienes que pedirle perdón a alguien ¿o quieres perdonar a alguien? a veces por no perdonar nos quedamos en la oscuridad mucho tiempo ¿hay alguien a quien quieras perdonar? ¿hay alguien a quien quieras perdonar? ¿quiere perdonar a los doctores? bien a los doctores 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 Elías quiero perdonar a los doctores ¿los perdonas? Ahora que ahora sí ya puedes ir a la luz Sí Bien, perdón a esos doctores Sí, perdón Bien Hay alguien a quien tú quieras pedirle perdón A alguien que hayas lastimado o ofendido, aunque sea sin querer A mi madre, a mi madre Bien Pídele perdón Elías, ¿ya le pediste perdón a mamá? Sí Bien hecho Ahora estoy poniendo una lucecita ahí arriba Ahí está mi maestro Jesús ¿La ves? Sube Elías a la luz Pide autorización para entrar Martita Envuelve en luz blanca Elías para que pueda subir a la luz más fácil Y mándale todo tu amor Mucho amor Tristeza no La tristeza no lo ayuda Mucho amor, envuélvelo en amor Y dime Elías, ¿ya estás en la luz? ¿Ya estás en la luz? No, sí Ya estoy en la luz Es lindo ahí Ya estoy en la luz Es bonito, ¿cierto? Sí Es bonito Ya viste Bonito Oh, qué bello Qué bello, qué bonito Y dime, ¿quién está ahí? Qué bonito ¿Hay algún familiar, alguien que conozcas? Ahí está mi padre Ahí está mi padre Papá ¿Y quién más está ahí, Elías? Mis abuelos Abuelos ¿Les quieres dar un abrazo, Elías? Sí Bien, abraza a los abuelos Está contento Claro, porque en la luz Está contento Está contento ¿Estás feliz por tu hermano? Sí Claro Está contento, mira, mira Está contento Oh, está en el cielo Está en el cielo Mi hermano está en el cielo Con su esposa Esperanza Ajá Ajá, mira Los dos están en el cielo Y con mi papá Ajá, mira, qué bonito Está con mi papá Y con su esposa Ahí están en el cielo Todo es azul Ajá Ajá Luz Se ven así como unas Como unas Como unas Como unas Como se dicen las luces Como unas luces Ajá Ajá Elías Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué le quieres decir a tu hermanita? ¿Qué le quieres decir a Marta? La quiero mucho La quiero La quiero mucho La quiero mucho La quiero mucho Ajá Mi hermana Mi hermana La quiero mucho Hermana La quiero mucho, hermana Mucho ¿Y qué mensaje le quieres dar a ellas? Sé feliz 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 Seis feliz. Seis feliz. Elías, ¿quieres pedir autorización a la luz? Para retirar de Marta esa tristeza, ella ya está dispuesta, ya llegó el momento, ya quiere hacerlo. ¿Quieres pedir autorización a la luz? Sí. Bien. Sí, quiero. Pide autorización para que retires de tu hermanito todo eso. Sí, quiero. Bien. La autorización. Sí, quiero. 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 Y dime, Elías, ¿ya autorizaron? Bien. Bien. Bien, entonces retira de tu hermano esa tristeza. maldita aprovecha y entrega toda esa tristeza que se quede muy poquita porque también eso es aprendizaje y eso nos ayuda a no cometer los mismos errores entregale eso a tu hermanito y él lo va a transformar en cosas lindas te entrego mis tristezas elías te entretenes entonces mis y actos mis lágrimas y todo te entrego mis tristezas el mundo tú que estás allá de fiel con los gatos ayuda de mi quiero el mundo oiga ya se los llevó sí excelente se llevó todo maravilloso todo se llevó entonces hay que estar muy feliz desde hoy en adelante solo felicidad lágrimas ya fueron muchos años de lágrimas ya no hacen falta ahora dale la indicación eso bien muchas sonrisas ahí mucha alegría bien hecho qué bonito qué bonito eso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hermano, me comprometo contigo a estar siempre feliz, contenta, en paz, hermano, me comprometo contigo, hermano, me comprometo contigo a estar feliz, si tú eres feliz, yo también soy feliz, hermano, yo también soy feliz, yo también, yo también soy feliz. Ahora escucha que te quiere decir, Dios. Gracias. ¿Quieres repetir lo que te está diciendo en voz alta, Martita? No, no sé. ¿Qué me quieres decir, amor? Qué difícil. Sé feliz, hermana. Sé feliz, hermana. Sé feliz. Valórate. ¿Cómo? Valórate. Quierete. Quierete. Sigue adelante. Sigue adelante. No temas. Y no temas. Apreciate. Apreciate. De lo que vales. Porque vales. Y mucho. Y mucho. Mira qué bonito. ¿Quieres poner ahí en tu corazón muchos proyectos nuevos? Sí. Un nuevo comenzar. Lleno de alegría. Sí, sí quiero. Bien, ponlo ahí. Un trabajo pa' mí. No mendele. Pon ahí un trabajo. Pon amor. No quiero un trabajo. Nuevas amistades. Ajá. Nuevas amistades. Pero siempre con mucha alegría, con mucho amor. Sí. Porque desde hoy. No quiero amistades que tenía. Ya no. Solo alegría, recuerda. Solo alegría. Aquí tenemos un botón de alegría. Enseñale a tu cerebro que desde hoy es solo alegría. Sí. Solo alegría desde hoy en este momento. Bien. Solo alegría. No más llanto. No más llanto. Decreta ahí. No más lamentos. Eso. Bonito eso. No más llanto. No más lamentos. Ya no. Ya no. De hoy en adelante. Eres una mujer nueva. Eres una mujer nueva. Una mujer nueva. Una mujer nueva. De hoy en adelante. Una mujer nueva. Volviste a nacer. Tú volviste a nacer. Volviste a nacer. Volviste a nacer. Mira qué bonito. Grababa. Ya no más lamento. No más llanto. Ni dolor. Echa fuera del dolor. Echa fuera del dolor. Echá fuera del dolor. Echa fuera del dolor. Echa fuera del dolor. fuera de tu vida. No hacelo para que se lo lleve. fuera de tu vida. Fuera de tu vida, de tu cuerpo, de tu alma De tu espíritu, de todo tu ser Llévatelo, llévatelo Fuera, fuera, fuera Y ahora pon esas sonrisas, esas carcajadas, esa felicidad Sí Alegría Mucha alegría Mucha alegría Demasiada alegría En cada momento En cada momento En cada momento de tu vida Mucha alegría Positivo siempre Positivo siempre 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 con una sonrisa Pase lo que pase Siempre una sonrisa No habrá más llanto No más llanto Martita, perdonas a tus hijos Sí Desde tu amor, recuerda Solo desde tu amor No más llanto Desde tu amor y desde tu alegría Perdónenlos por no comprenderte Te lo perdono Te lo perdono Perdónenlo Te das cuenta que bonito Son mi vida, mis hijos Yo los amo, los quiero Me preocupo por ellos Me preocupo por ellos Por mis nietas Me preocupo por ellos Los perdono Los perdono Los perdono con todo mi corazón Y también tú quieres pedir perdón Por las veces que exigiste Que dijiste Que hablaste de más también Sí Desde tu alegría Desde tu amor Perdona, pide perdón Y perdona que también tú de una vez Por haber permitido Tanto abuso tantos años Desde tu amor Ya no más Eso Mi amor Me perdono Perdono Mis hijos Me perdono yo Perdono a José Por todo Lo perdono Lo perdono Le deseas bendiciones también Sí Muchas bendiciones Eso Bonito Desde tu amor Muchas bendiciones Desde mi amor Muchas bendiciones Ahora pregúntale papá ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina papá? ¿Qué opina papá? Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Que pude Que pude haber hecho Lo mejor Que pude haber hecho No sufras más Eso No sufras más No sufras más No sufras más No sufras más Mi papá Mi papá Mi papá Te siente bien ¿Verdad que sí? Que me siente bien Claro Por supuesto Me siento bien Esa es la magia Esa es la magia Esa es la magia del perdón Mardita Me siento muy bien No quiero Sí Lo perdono Bien hecho Lo perdono Lo perdono Ahora pon aquí En tu corazón Nuevos proyectos Nuevos proyectos Un trabajo bonito Para ti Sí Donde esté la gente Que te quiera Y que tú también quieras Que te ayude Y que tú también ayudes Pon un trabajo ahí Bonito Sí Quiero un trabajo Para mí Esa Un trabajo Para Para Sentirme diferente Productiva Sí Quiero Útil Sí Sí Útil Este Diferente Independiente Que va algo mucho Independiente Eso Bien hecho Que estar ocupada Una vida diferente Algo diferente Un nuevo empezar Un nuevo comienzo Para mí Bien hecho También Que un nuevo comienzo Con mi comportamiento Hacia mis hijos Esa Mira que bueno Que ya no oigan Tanto Tanto O sea Manos decididos Esa Que no haya Discordias Que no haya No sé Que en lugar De 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 Lamentos O llantos Hay la armonía En nuestros corazones En nuestras almas Todo Ya Ya Y mi muchacho Alan Que me perdone Mi muchacho Alan Porque Yo sé Que 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 fue Mucho Yo Ellos también Están dolidos Claro Claro Que sí Con el abandono Que yo Porque yo Abandoné a su papá Este Ya Quiero Quiero algo Diferente Bien hecho Algo Algo Nuevo Para todos Bien Para todos Algo nuevo Algo diferente Con mucho amor Ahí Desearle bendiciones A los tres Mucho amor Mucho amor Mucho 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 Entendimiento Armonía Sí Eso Sobre todo Entendimiento Armonía Eso Muy bien Haga todo Eso Una nueva Vida Para todos Para todos Una nueva Vida Un nuevo Amanecer Así como Amanece El día Una mañana Fresca Muy bien Fresca Sí Refrescar Tu vida Sí Fresca Mi vida Sí Mira qué bonito Como cuando Llueve Así Cuando Comienza La lluvia Así Quiero estar En mi mente De mi cuerpo De mi alma Martita Quieres preguntarle Quieres pedirle A Elías Que pida Autorización A la luz Para retirar Retirar Las enfermedades Sí Bien Que por favor Nos ayude Con eso De Dios Ayúdanos Hermanos A retirar A retirar Las enfermedades Que tenemos En nuestro cuerpo Que pide autorización A la luz Para que lo pueda hacer Sí De autorización A la luz Para que lo pueda Para que lo pueda Hacer Hermano De autorización A la luz Para que lo pueda Hacer Dice que sí Sí ¿Te autorizaron? Sí Excelente Aprovecha la oportunidad Que el universo Te brinda Martita Y con todo el amor Entrega esas enfermedades Para que las transforme Todas Todas las enfermedades Todas las enfermedades Todas las enfermedades todas mis enfermedades y todos mis supermercados puedo hacer prueba en paz y la gente y ya está y sigue poniendo mucha alegría en tu cuerpo y en tu corazón que se vaya la presión alta, que se vaya todo eso todo eso que estás tomando bien hecho tan bonita que es la felicidad tan bonita que es la felicidad hay uno aferrado ahí con el corazón sí sí pones alegría ahí en tus venas en tus piernas, en las bares sí, sí, mucha alegría mucha alegría mucha alegría así como cuando un niño anda corriendo anda contento anda brincando anda corriendo así así, así quiero estar yo también así corriendo, brincando sonriendo cantando yo quiero estar así como ese niño que está corriendo que está brincando saltando contento feliz así 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 hoy decides de una vez por todas cerrar ese ciclo sí bien desde tu amor desde tu alegría ¿cierto? sí bien ahora estamos poniendo aquí un botón siempre desde tu amor y desde tu alegría cuando lleguen aquellas viejas ganas de querer llorar inmediatamente oprimes tu botón ¿de qué color vamos a poner ese botón Sote? ¿de qué color? ajá puede ser rojo, azul verde verde pues por ese eso para que se vea muy bien jajajajaja jajajajaja jajajajajajaja pregúntale a Lías si le gusta si le gusta ese color pregúntale me gusta verde fosforescente hermano, ¿te gusta el color? ¿te gusta el color verde fosforescente, hermano? ¿te gusta? oh, dice que sí que a mí me gusta, que a él también le gusta excelente es fosforescente dice que sí, que le gusta, que está que sí, a mí me gusta a él también le gusta está muy bien sí ahora que ya has cerrado ese capítulo en tu vida y que solo alegría en tu corazón ¿estás lista para regresar? sí es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está contento mi hermano, mi hermano está contento, está contento. Pregúntale si tiene algún mensaje para la familia. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la comparto ¿qué fecha es ahí? sí, sí, sí porque soy feliz ¿qué mensajito quieres mandar ahí? a ver, ¿cómo? a las mujeres cuando se separan que sufren y piensan que se acabó el mundo pues yo les les doy este mensaje a todas las mujeres que se separan este no es fácil duele duele todo duelo en la vida duele pero este hay que luchar por lo que realmente uno quiere por lo que uno realmente vale hay que valorarnos querernos a nosotras mismas amarnos incondicionalmente así como como Dios nos ama como Dios nos quiere no hay que vivir en el en el pasado sino vivir en el presente la vida es bonita la vida es primorosa Dios Dios nos trajo aquí al mundo para ser felices no para sufrir Él nos ama como la niña de sus ojos claramente lo dice en la palabra de Dios Él nos ama como la niña de sus ojos siempre quiere lo mejor para nosotros nos ama incondicionalmente yo todavía antes de venir aquí me sentía totalmente destruida interior y físicamente pero ahorita ya me siento como una mujer nueva una mujer renovada así como 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 si me hubieran moldeado de nuevo como no sé como me volví a nacer volví a nacer y le doy gracias a Dios y gracias a Erick ¿qué? Erick 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 y gracias a Erick por 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 su ayuda estoy contenta la verdad estoy muy contenta estoy feliz feliz y declaro que desde este momento desde este momento desde este día en adelante mis días van a ser diferentes ya no voy a estar en tinieblas sino en la luz eso en la luz que es lo lo más bonito lo más sano lo más saludable estoy contenta la verdad muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 a ti por haber confiado bueno déjame ahora dar unos datos aquí un pequeño mensajito bueno este es el resultado de una mujer valiente de una mujer que decide abrirse a la vida nuevamente dejar el pasado y el dolor atrás este mensaje va para las mujeres somos capaces de salir adelante es cuestión de que lo decidas es cuestión de que realmente te apliques nadie dijo que va a ser fácil nadie dijo que no va a doler pero si podemos salir por nuestras familias por nuestros hijos y bueno si una persona no decide estar a tu lado no hay que forzar simplemente seguir nuestro camino siempre deseando bendiciones si quieres más información de lo que estamos haciendo estas experiencias en la hipnosis clínica puedes entrar a mi página ericervantes.com saludos desde California gracias 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 gracias